Bueno Frank, somos al final del Rally de Roma Capitale, primera prueba tuya en RC1 Junior, primera prueba tuya con el, bueno, tuya también de Sara con el Citroën C3 R5, que cuéntanos cómo ha sido, porque, bueno, ha sido llegar y podio. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? Hemos hecho 200 kilómetros, la diferencia con el líder de 0.6 por kilómetro, y bueno, lo tanto que se nos ha hecho en el Rally de Roma Capitale, pues no está nada mal, ¿no? Bueno, hemos corrido lo que hemos podido, hemos hecho un buen trabajo, y nada, muy contento con el equipo, con Sport & Ju, que ha hecho todo penal, bien cocheido, perfecto, y nada, volvemos a identificar. Bueno, ha sido también una evolución a nivel de equipo de cómo ir compartiendo el coche poco a poco, ha sido sobre todo un salto de la primera a la segunda etapa, ¿no? Sí, por supuesto, el primer día hemos intentado tener un coche blandito, un coche fácil de conducir, y bueno, para el segundo día hemos tenido una cosa de verdad de carreras, que bueno, que nos ha permitido acercarnos y recortar mucho más la diferencia con la cabeza por kilómetro. Como siempre, incluso hubiese sido posible un segundo puesto, con más tramos por delante. ¿De la junior? Sí. Sí, sí, sí. Yo creo que teníamos ritmo para luchar con Tepestini, así se ha visto, ¿no? Que le hemos ido recortando y al final nos hemos quedado a un poco de él, pero bueno, al final hay que tener en cuenta que son nuestros primeros primeros kilómetros para el coche, cualquiera de los que estaban en la lista de 40 relitos tenía muchísimos kilómetros y muchísimas carreras encima, así que ya la siguiente será el IEPAJA, es un cambio de tercio ya a la tierra. ¿Cómo te ves ante un nuevo reto con el Citroën? Bueno, pues yo creo que va a ser algo parecido aquí, ¿no? Bueno, como tenemos experiencia en el coche y sobre todo el rally de España es muy rápido, habla completamente de diferencia a lo que hay en España, así que tenemos que seguir la misma estrategia, no? Ir al 90% como aquí y nada, hacerlo bien y sumar puntos para la cámara. Perfecto, muchas gracias y disfruta de ese podio. Vale, gracias.